¡Venga la mano, arriba los manos! ¡Y se ríe haciendo esto! ¡Venga la mano, arriba los manos! ¡Hey! 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 ¡Arriba los perejitos, vay! ¡Y como dice! ¡Venga la mano, arriba los manos! ¡Es un aburrido! ¡Porque la base a la mano! ¡Es un aburrido! ¡Porque la base a la mano! ¡Es un aburrido! ¡Fíjate! ¡Arriba los perejitos! ¡Hey! 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 ¡晚é! ¡When se ríe! ¡Hey! ¡Gracias!